¿Qué hubo eso? Yo no sé. No creo que sería algo correcto porque así también se subirían las cosas. Ejemplo, para los taxistas, en las carreras me imagino que sería el aumento y así mismo para uno que no encuentra trabajo. Exacto, le apoyo la respuesta a ella. Está mal. Póngase en el caso que, como dijo el presidente, que iba a transportar la gasolina, pero cuando ya los países no le quieran dar, ¿qué hacemos nosotros aquí? Para mí está mal porque tendría que subir el costo de las carreras. Es un error lo que va a hacer el presidente, pues imagínese, todo sube. Sube el combustible, sube la canasta básica. Si hoy no nos alcanza, peor. Ya uno tiene su presupuesto a la semana o a la quincena, pero ya si sube, a uno le complica más la situación, que está muy bien, sin trabajo, sin mucho beneficio. No, para mí sería fatal. Está mal, no tengo carro, pero sé que está mal porque nos afecta, nos va dejando más en la pobreza todo el Ecuador. Gracias a mi lindo presidente. Gracias. Gracias. Gracias.